La Orden de Ayala presenta El Secreto 3 Fuerza y poder en tiempos de pandemia San Juan 2020 Andrés Santos Vamos a ir con nuestro siguiente ponente que va a estar aquí Le estamos dando audio en este momento a Andrés Santos Ya que estamos hablando de la escuela, voy a aprovechar de comentarles que dentro de la escuela Pues también en el quinto grado específicamente Vamos a estar con otro curso, un curso muy interesante Es la Sibila de los Salones, o el Oráculo de Sibila Es la iniciación y práctica de este oráculo adignatorio y arquetípico del siglo XIX En manos de Andrés Santos Y que bueno, porque tengo la fortuna de conocerle Y la verdad es que es una persona que sabe mucho, mucho, mucho Y hay que aprovechar todo este conocimiento, yo creo En los cursos o en los diferentes ámbitos Como por ejemplo en el de hoy Estoy, ya te he abierto micro, Andrés Vamos, te voy a hacer con Anfitrión también A ver si estás por aquí ya, hola, hola Porque en cinco minutitos vamos a partir con Andrés Si alguien quiere ir al baño rápidamente antes Hacerlo cinco minutitos Vamos a hablar un poquitito con Andrés Cinco minutos y comenzamos con Andrés ¿Qué tal? Hola Tati, buenas tardes a todos ¿Qué tal? ¿Cómo vais llevando esta especie de maratón gigantesco? En el que participa tantísima gente profesional Pues cada uno aportando su granito de arena Dentro de su conocimiento Vamos a decirlo así Así que bueno, imagino que bien Porque yo he estado un rato viendo Y bueno, yo veía mucha fluidez Y cosas muy interesantes que se han dicho Y se han hablado, etc. Entonces bueno Pues sí, la verdad es que... Ya sabes Pues que yo Lo mío es un poco Pues un poco global Astrología, tarot Oráculos del mundo Investigación sobre todas estas cosas Porque es lo que más me gusta Y luego pues impartir clases en la escuela Que tú ya me has visto muchas veces Excelente profesor, sí Gracias Tati Bueno, tú es que me quieres mucho, la verdad No, no Yo hago justicia Porque sí Pero es que yo creo que hay muchas cosas Que están olvidadas De verdad Del siglo XIX Que están olvidadas Y yo estoy haciendo un esfuerzo Luego ya en septiembre haré otra cosa distinta Pero estoy haciendo como un esfuerzo Por rescatar Estas cosas que fíjate En España y en muchos sitios No son tan conocidas Bueno, concretamente En Sudamérica Sí es conocido este oráculo Del que voy a hablar yo Con otro nombre además Diferente Esto ya lo voy a explicar ahora A continuación Voy a hacer un poquito de historia De los oráculos Y luego después voy a hablar de este oráculo Pero en España Realmente es muy poco conocido Fíjate Es más conocido en Latinoamérica Que aquí En Italia, por ejemplo Tampoco es muy conocido Porque está la simila italiana Que es la que yo en principio En septiembre Trataré de hacer un Un megacurso O alguna cosa Estoy investigándolo Porque ya sabes que yo estoy Siempre ahí Siempre investigando Que es lo mío Entonces, bueno, pues Ahora vamos a ver Qué tal con esta Con esta simila de los salones Me imagino que será Una pinceladilla del curso Que vas a estar en el quinto grado Dando un curso ¿Es el mismo? ¿La simila de los salones Oráculo de Sibila? Sí, sí Yo quiero Bueno, voy a hacer un poquitín De historia breve De lo que es la simila Del oráculo de Delfos De las similas, etcétera Y luego pues presentaré Un poco este oráculo Que como te digo Pues en España La verdad es Poquísimo conocido Es muy poco conocido En Francia es Súper conocido Y en Europa No tanto Sin embargo en Latinoamérica Con otro nombre conocido Sí es Entonces bueno pues A ver si con esta presentación Haciendo un poquito Bueno pues De historia Pues la gente Lo conoce Por lo menos Unas pinceladas Para que lo conozca Y luego después De que haga una breve presentación Y tal Pues con mis cartas Que tú ya sabes Que yo siempre estoy Criado con mis cartas Pues las he traído aquí Y con estas cartitas Pues admitiré cualquier pregunta Que me haga la gente Para saber cualquier cosa Y si únicamente La puedo contestar La contestaré Es decir Que cualquier cuestión Que se pregunte De cualquier tema Que le interese A una persona saber Pues yo con Mi humilde conocimiento Trataré de resolverlo Eso es lo que va a ser Un poco mi Para las personas Que Ponencia a mitad Fenomenal Porque yo creo que esto También ayuda mucho A todas las personas De repente tenemos inquietudes Queremos saber Y para recuperar La fuerza y poder En estos tiempos de pandemia Que es nuestro Lo que nos está animando En este momento En San Juan Pues fenomenal Mira Estamos emitiendo también En directo A través de Facebook Vamos a enviar un saludo A todas las personas Que se están sumando a Facebook Y si alguien quiere preguntar Por ahí Pues oye Yo voy a Facebook Miro y te cuento Luego después Cuando termine Un poco la exposición Pues cualquier pregunta O tal Pues evidentemente Si puedo contestarla Pues gustosamente La contestaré Voy a necesitar Para ello Como mínimo La fecha de nacimiento O al menos El cumpleaños De la persona Que me pregunte Vale Pues ya está La información entregada Estamos en tiempo Además Así es que Voy a responder simplemente Macarena A las 11 de la mañana Ya partió En el chat Que ahí pueden ir dejando Sus preguntas Ya están dejando fecha Andrés Así es que Yo doy paso Y les dejo comenzar Gracias Andrés Vale Muy bien Bueno pues Muchas gracias a ti Tati Por tu sonrisa Y por esas presentaciones Que haces tan bonitas Yo voy a hablar un poquito De la historia De la Sibila De los salones Un poco Bueno La mujer Siempre ha tenido Un papel Pues muy preponderante En la historia Oracular O de adivinación Tenemos Numerosos Grabados Y documentos Históricos Que acreditan Pues a sacerdotisas Y adivinas Prediciendo el futuro A través De los mensajes Que les llegaban De los dioses Voy a compartir Un power Que creo que tengo Por aquí Vamos a ver Que comparta Esto Si es que consigo Compartirlo Que sí Bien Bueno Aquí tenemos Hoy se me ha ido Vamos a ir Al principio Aquí tenemos El oráculo De Delfos Vamos a hacer Un pequeño esbozo Histórico Y vamos a remontarnos Primeramente A la antigua Grecia Al santuario De Delfos Que lo veis aquí Que alcanzó Un gran renombre En el siglo IV Antes de Jesucristo Este santuario Se construyó En un lugar Conocido como Pitius Nombre con el que Se relacionaba A la gran serpiente Que según La mitología Primitiva Pues era La que vigilaba El oráculo Y de ahí Viene el nombre De pitón En relación Con la gran serpiente Pitia O pitonisa Según la tradición La primera pitia O pitonisa Que dio testimonio En el oráculo De Delfos Se llamaba Sibila Y este nombre Se generalizó Y se siguió Utilizando Como nominativo De la profesión Adivinatoria U oracular La elección De la pitia O de la pitonisa Se hacía Sin ningún Distingo De clases Daba Lo mismo Si tus padres Eran adinerados Ricos O si eras Una trabajadora Humilde A la candidata Únicamente Le bastaba Con que su vida Y sus costumbres Fuesen irreprochables Y demostrar Básicamente Algún poder De sus dotes Proféticos Siempre inspirados Por el dios Apolo El cargo de pitio De pitonisa Era vitalicio Y únicamente La mujer designada Pues se comprometía A vivir Toda su vida En este santuario En la época De auge Del santuario Se tuvieron Que nombrar Hasta tres Nada menos Pitonisas Para poder atender Las numerosas Consultas Que le hacía El pueblo Los consultantes Tenían una cita Con la pitonisa Unos días Antes Del oráculo Que se celebraba Un día al mes Concretamente Fijaros Que curioso Los días Siete de cada mes Siete El número mágico Siete El número Del buscador Filosófico Del sabio Pues concretamente Los días Siete de cada mes Se celebraba La cita Con la pitonisa Era el día En el que se consideraba Que había nacido El dios Apolo Cualquier persona No importaba Su rango Ni su condición Podía acceder A este oráculo Primeramente Tenían que hacer Un sacrificio Ante el altar Que había delante Del templo Y después Pagar las tasas Correspondientes Y por último Presentarse Ante la pitia O la pitonisa Y hacer Sus consultas Verbalmente Ella daba Sus respuestas Y un sacerdote Las escribía Y las entregaba Al consultante En principio Las respuestas Que daba la pitonisa Eran en verso Pero claro Había mucha gente Que se extrañaba Y decía Que bueno Si era el templo Del dios Apolo Que era el dios De la armonía Y la perfección ¿Cómo tienen Esos versos De interpretación Tan mala calidad Mica y melódica? Por lo que Poco más tarde La pitonisa Empezó A predecir En prosa Que era mucho Más sencillo Dice la leyenda Aquí tenéis este grabado Que la pitonisa Se sentaba En un trípode Sobre una profunda Grieta En una roca De la que emanaban Unos gases Tóxicos Y hacían que rápidamente Esta entrase En trance Y empezase A hacer sus predicciones Bien Ahora Os voy a invitar A trasladaros A finales Del siglo XVIII Y todo el siglo XIX Estos siglos Cobran un origen Importante En el sistema De adivinación Con cartas En Europa Y concretamente En Francia En Italia Especialmente En Francia En el año 1827 Hubo un famoso Ilustrador Y dibujante JJ Granville Que edita Una baraja Adivinatoria De su creación En la que retrata Y aquí lo tenemos Justamente En este powerpoint Que os he puesto A Mademoiselle Normand Ya mayor En su tercera edad Ejerciendo Su profesión Y adivina En su gabinete Aquí la tenéis Hado con dos señoritas Ella con sus cartas Y su mesa Y justamente Curiosamente En la carta En esta carta Que viene también Conjuntamente Además de De las 52 cartas Pues está Abajo un gato Que es el símbolo De Digamos Es un animal Que detecta enseguida Cualquier fenómeno Extraño Cualquier negatividad La sabiduría Con esa especie De pequeño búho Encima de la silla Y luego Por detrás Como del biombo Un murciélago Que siempre Se le ha atribuido A este Animal Como una Emanación Del mal Bien Pues La simila De los salones Que es un juego De 52 cartas Reflejan Situaciones Y personajes De la época Y además Cada carta Tiene una pequeña frase Para su interpretación Esta es la edición Actual La edición Actual Del Que se llama Oráculo Divino O Civil Oracle Cards Edición Actual En cuatro Idiomas Que está editado Por lo Escarabeo Y me va a servir Como base Para el próximo Curso Del que ahora Os hablaré Bien Justamente En el oráculo De la civil En la edición Actual Vamos en el francés Es lo mismo Solo que vienen Dos idiomas Vemos Arquetipos Pues de siempre Los arquetipos De siempre Aquí vemos La carta De la muerte Que figura En cuatro idiomas Vemos la carta De la fidelidad Y del apego Con el perro A los pies De esta mujer Sentada Vemos la carta Del enemigo De rojo Y negro Esos colores Justamente Que son asociados Con el mal Cuando están juntos Con una relación mala Andrés Disculpa que te interrumpa Es que no se está viendo Nada Si has compartido Pantalla No se ve ¿No se ve? No Perdón No pasa nada ¿Se ve ahora o no? No A ver A ver Un momento Entonces Porque yo estaba Tratando de compartir Estas pantallas Y es un poco raro A ver Espera un momento Es que me parece Rarísimo Que no se vean Porque yo le voy a compartir Pantalla A ver Voy a volverlo a dar otra vez Porque sería interesante ¿Se sigue sin ver? No Ya ahora va a aparecer Ahora sí Ya estás Ah Perfecto Perdón Pues debe de haber sido Algún error raro Porque normalmente Bueno Pues aquí están estas cartas Que es las que yo os digo ¿Vale? Que son arquetipos Pues De toda la vida Como digo Está en la carta del enemigo Como os he dicho antes Que está ahí Que es el sis de tréboles Con ese hombre Embozado en una capa roja Y dispuesto a una mala acción Rojo y negro Lo que os he dicho antes Está la carta de la muerte Que nos he dicho Aquí a mi izquierda Con la guadaña Sin embargo El manto es de color verde Que es la esperanza Está también Por otro lado La carta de la lealtad Con la mujer sentada Y el perro a los pies La carta de la casa Y el hogar La casa de ciudad Y luego la carta De el protector Bien Bueno pues Yo hace Pues vamos a decir Tres años Descubrí este oráculo Yo no lo conocía Estuve estudiando En él Profundizando Me ha llevado Una serie de tiempo Poder confeccionar Incluso un manual En castellano Para poder Impartir Clases al respecto O dar algún tipo De conferencia O taller Y bueno pues Este oráculo Va a ser Una parte De El quinto grado De las disciplinas Esotéricas De la orden de Ayala Que creo que la semana Que viene Se va a empezar Y yo voy a contribuir Con esas cinco clases En las que voy a dar Paso A la historia De este oráculo De sus cartas Y de cómo Hacer tiradas Con estas cartas Y cómo interpretarlas Para la vida cotidiana Incluso también Pues Porque muchas veces Esto es como lo que decía Que los astros Se inclinan Pero no obligan Pues las cartas Se inclinan Pero no obligan Las cartas muchas veces Lo que te dicen Te exponen Una serie de caminos Para que tú sepas Cual elegir O sepas en qué momento Estás Y por qué momento Estás pasando Muchas veces Uno mismo pasa Por un momento A veces propiciado Por la misma persona Por su propia energía Bueno, pues con estas cartas Igual que con otras Que son arquetípicas Bueno, pues te diseñan Unos caminos Te dicen Por qué sitios Puedes recorrer Para llegar A un buen fin A una buena finalidad Y poder Llegar a lo que nosotros Queremos llegar En todos los sentidos Yo quiero utilizarlo Para vosotros Un poco como primicia Para que veáis Un poco estas cartas Y contestar Algunas de vuestras preguntas Que para ello Voy a necesitar Como lo he dicho antes A Tati En principio También la fecha De nacimiento O el cumpleaños Bueno Yo En principio Veo que aquí Vamos a ver Me habla de Carolina 21 de mayo Pero no sé Lo que me quiere Preguntar Carolina Carolina 21 de mayo Pero lo que me quieres Preguntar Carolina No sé Si estás por ahí Tati Dime un poco Porque no No veo aquí Sí Yo te voy diciendo Carolina Simplemente puso Su fecha De nacimiento Entonces Carolina Si puedes poner algo Como para que pueda Mirar Consejo en el trabajo Dice Ah laboral Perfecto Vamos a ver Bueno pues vamos a ver Laboral ¿Qué me dice? Bueno Vamos a ver Yo lo que sí le digo Son dos cosas Lo primero Que le voy a decir A Carolina Es que Necesita hacer Ahora necesita hacer Sacrificios Laborales Si los hace Si ve las cosas Desde otro punto de vista Va a conseguir Éxitos O va a conseguir Sentirse mejor Yo le doy un consejo Puede que se encuentre Con una sorpresa Puede que se encuentre Con una proposición De traslado De viaje De traslado De puesto Etcétera Por favor Cógelo Cógelo Ahora estás Con una energía Bastante positiva Para el cambio Por lo tanto Cualquier cambio Que te propongan En tu trabajo Cógelo O si tienes Una oferta laboral Para trabajar En otro sitio Distinto O en otra ciudad Distinta Cógelo Seguro que te va a ir Muy bien Carolina Bien Vamos a ver Aquí me dice Alicia Actuales problemas De hipotensión 17 de mayo Vamos a ver Bueno Vamos a ver Alicia Bueno Tú has pasado Por una racha Bastante Un tiempo Bastante malo Pero bueno A partir del mes De junio Julio Ya verás Como la cosa Te va a ir mejor A ver Alicia 17 de mayo Del 67 Mira Necesitas Un cambio De dirección Necesitas Abrirte Necesitas Un viaje Necesitas Socializar Necesitas Concretar Y con eso Tus problemas De hipotensión Se van a aliviar Digamos que Ha habido Una especie De bajada De hipotensión De bajada De tensión Por problemas De tipo También anímico Pero estos A partir de este mes De junio Julio Se van a ir Solucionando Poco a poco Bien Por acá Marisol Del 27 De agosto Del 86 Dice Consejo general Que venía después De Carolina 27 de agosto Marisol Sí Marisol MT Sí Vale Bueno Vamos a ver Marisol Marisol El consejo Es Hay algo Con lo que tiene que Reconciliarse Ella Es un tema Afectivo Y necesita Pasar página Y reconciliarse Puede ser un tema Familiar O de pareja Yo la recomiendo Reconciliación Si tiene que dar Ya el primer paso Pues que lo dé Que se reconcilie Que tienda su mano Y le irá Mejor Ok Aralar 17 de julio Del 58 Dice que va a participar En un retiro De silencio Y meditación Próximamente Y si Quiere saber Si será bueno Emocionalmente Vale Vamos a ver Aralar Pues sí Le va a ser Maravillosamente bien Ten en cuenta Que tú estás Aralar En un ciclo De finales Es decir A partir del mes De agosto Tienes Para ti Solita Un nuevo ciclo En el que Podrás iniciar Millones de cosas Y será como Una renovación En tu vida Para ti Ahora necesitas Un poco Ese silencio Esa sabiduría Que te va a venir De maravilla Ese retiro De hecho Me dice Que con ese retiro Te puedes curar De cosas Que te han pasado Que te has sentido A lo mejor Muy sola Que has llorado Que te has sentido Emocionalmente Muy mal Pero fíjate Este retiro Te viene muy bien Para reconsiderar Todo eso Y para luego Volver otra vez A sentirte Bien Con la energía Del amor No sé si Hay por aquí Alguna más Sí, hay Hay un montón Andrés Estaba viendo Facebook Ahora mismo También hay un montón Pues tú Dime las que sean Y lo iba a ver Laura Dice Ella Ella pide Un consejo Dice Para saber Qué camino tomar Si retirarme De una relación O seguir con ella 28 de enero De 1985 Vale Bueno, yo Sinceramente Creo que Que esas ataduras No la vienen Absolutamente Nada bien Es decir Yo lo que creo Es que ella Tiene que Tomar su propio camino Tomar su propia iniciativa Y seguramente Que la vida La va a proporcionar Otra pareja Alguien Que a mí me sale aquí Mucho más afín a ella Mucho más afín a su camino Y posiblemente Pueda ser Mucho más feliz Vale Pues por aquí Ercu Dice Del 16 de mayo Del 78 Un consejo general 16 de mayo Sí 16 del 5 Del 78 Bueno Pues mira Yo a Ercu Le diría Que está Ahora mismo Que todo lo que No le valga O se lo quite De encima O si no Se le va a caer encima Es decir Yo ahora cogería Y todo lo que no vale Lo retiraría Está en un momento En el que Todo lo que no tiene Una Una base estable Todo lo que Lo que está Pendiente de un hilo Y que no estaba bien Se va a terminar cayendo Por lo tanto Yo a Ercu Le diría Los cambios Te son favorables Los viajes Los cambios Los movimientos Te son favorables Lo antiguo No te es favorable Lo que está Medio cayéndose Medio tambaleándose Terminará cayéndose Finalmente Por lo tanto Pasa página De todo eso Si es tu trabajo Búscate otra cosa Búscate un movimiento Búscate otro puesto Si es una relación Lo mismo Etcétera Los cambios Son muy buenos ahora Lo viejo Se está terminando De caer O se va a terminar cayendo Ok Amador Del 20 de agosto Del 74 Consejo general Por favor Amador Amador Del 20 de agosto Del 74 Bueno Amador le viene A partir de septiembre Mucho más calma La cosa O sea Está en un periodo Un tanto revolucionario Entonces A mí lo que me dice Es que está en un periodo De cambios Muy fuertes Un periodo revolucional En el que Hay muchas cosas Que se le habrán ido O se le están yendo Y otras cosas Buenas le van a llegar Pero ahora mismo Está en un periodo De revolución En un periodo De cambio En un periodo De transformación Muy fuerte Entonces Posiblemente De aquí A un tiempo Es decir A partir de septiembre De octubre Le lleguen cosas Tranquilizadores Tranquilizadoras Buenas En el que Él se va a sentir Mucho más acogido Mucho más Compartiendo Emocionalmente Con otros Cosas Cosas buenas Etcétera Entonces Ahora está en un periodo Un poco revolucionario Y lleva ya Un tiempo así Entonces Esto terminará Si Dios quiere Para el otoño En el otoño La cosa le va a cambiar A una mayor Estabilidad Y armonía Vale Mira Una preguntita De Facebook Dice Un segundo Voy a contestar A Brigida Que me da A Brigitte Fest Que me dice Consejo profesional Para mí A ver A ver Que me dice Bueno Yo lo que te digo Es que tengas Mucha paciencia Brigitte Mucha paciencia Sobre todo Vas a tener Un otoño De paciencia Y de armonía Yo creo que Todo se te va A recolocar Te voy a mirar A ver Que consejos Te puedo dar Profesional Bueno Parece que hay Proyectos profesionales Que se van a concretar Para ti Concretamente También para el otoño Yo veo proyectos profesionales Que van a culminar Van a por fin A quedarse Pues para Para que Fundamentalmente Tú puedas decir Cuento Realmente con esto Vas a poder contar Con eso Es decir Se van a A quedar Mucho más Firmes Mucho más Sólidos Esos proyectos Profesionales Incluso Te puedes llevar Una gran sorpresa En ese En ese Aspecto profesional Porque puedas Conocer a una persona A un hombre Concretamente Que a lo mejor Te pueda Incluso ayudar Profesionalmente O colaborar contigo Profesionalmente Ok Mira de Facebook Y luego Retomamos el chat Acá Rosa María Barriga Velasco Dice que es del 25 de febrero Del 65 Y dice ¿En qué momento estoy? Esa es su pregunta Bueno Estás en un momento Mi querida Rosa María En un momento Totalmente De cambios Brutales En tu vida Es decir Todo estaba cambiando Todo va a cambiar Pues a lo mejor Con tu pareja Va a haber cambios Importantes Puede que O Se reafirme más Esa pareja O por el contrario Se destruya En el trabajo Lo mismo Va a haber cambios Importantes A lo mejor Tu forma de trabajar Va a ser diferente A como estaba antes Es decir Es un periodo En el que tendrás Que acoplarte A lo nuevo Que te está viniendo Y transformar Eso viejo Que tú tenías Ok Por acá Ixchel Darani Espero haberlo dicho bien Dice Una recomendación Para mi emprendimiento Del agosto 29 Del 71 Dice A ver Esa recomendación Para su emprendimiento Bueno Pues mira Aquí Te digo lo siguiente Posiblemente De aquí A muy poco tiempo Todo lo que tú Emprendes O eso que tú Estás emprendiendo Tenga Ya una base Firme Y puedas Disfrutarlo Totalmente Vale De hecho Te vienen cosas Muy muy buenas En los próximos Meses venideros Te vienen cosas Muy buenas Cosas Incluso algunas Que te puedas Sorprender Cosas muy importantes Si te proponen También algún cambio A nivel Trabajo O a nivel Que bueno Que sea otro puesto Otro lugar y tal Cógelo también Te digo Porque eso también Te va a venir muy bien Vas a estar En un buen momento Especialmente Después de tu cumpleaños Vale Pues por acá Toñi Del 17 de febrero Del 62 Quiere consejos Para proyectos O trabajo Vale Bueno Yo a Toñi Lo que le digo Es que tenga Mucha paciencia Este año Que todo se recolocará Pero tiene que tener Mucha paciencia A ver Ya le he dicho Que era Perdona ¿De qué fecha Toñi? Te lo digo Ahora mismo Es del 17 de febrero Del 62 Vale Vale Bueno Vamos a ver Tienes que tener Paciencia Por lo siguiente Mira Lo que ahora avanza De a poco O lo que ahora Está recolocando De a poco Luego va a ser De a mucho después Es decir Todo lo que ahora Te parece Que digas Bueno Esto no está mal Pero hombre Yo hubiera querido Un poco más Va a ser más Pero va a ser más Teniendo paciencia Es decir Tienes que tener Mucha paciencia Este año Porque todo Se te va a ir Recolocando Puedes firmar Contratos interesantes Y muy buenos Es decir Es un año Muy bueno A nivel De firmas De contratos De sociedades De asociaciones Incluso De pareja Es un año Muy bueno Y va De menos A más Es decir Más veces pasen Mejor te vas a ir Encontrando En todos En todos Los aspectos Ok María Juana Para su trabajo Dice Mi trabajo Ella es del 26 Del 7 Del 81 Vale Vamos a ver María Juana Bueno María Juana A partir de Agosto De septiembre Tienes que empezar A moverte Un poquitín Tienes que moverte Va a ser un año Muy movido De agosto Hasta agosto Va a ser un año Movilito Para ti Tienes que emprender Todo lo que tú Emprendas A partir de agosto De septiembre Puede ser muy bueno Muy interesante Para ti Comunícate Muévete Si tienes Que mandar Curriculum Mándalo Si tienes que ir A una reunión Vete a una reunión María Juana Te puede ir Mucho mejor Y todo Puede ser Mucho más nuevo Para ti Y más interesante Mira Me dice que hay Una espera Para ti Las cartas Me hablan de una espera Pero va a ser Una espera Fructuosa Quiere decirse Que de aquí A un par de meses Tres meses Todos esos sueños Que tú tienes Van a ir Poquito a poco Haciéndose realidad ¿Eh? Y además Si no tienes pareja Puede ser que Te venga a visitar El amor O si no Alguien con una propuesta Interesante A nivel trabajo Unas muy buenas cartas Para ti Especialmente A partir del mes De agosto De septiembre Ok Por acá tenemos A Maritrín Rodríguez Del 13 de septiembre De 1970 Y ella Pues quiere Que le digas algo Sobre el trabajo O dinero Bueno Maritrín le diré Que está En un momento Muy delicado Y ha estado En un momento Muy delicado Y que Bueno Que para octubre La cosa Pues pintará mejor Pero de momento Tiene que cuidar Bastante Lo que tiene Vamos a ver Me dice que Tiene que trabajar Muchísimo Cuidar muchísimo Lo que tiene Porque verdaderamente Pues ha pasado Por unos momentos O unos meses Que puede ser De incertidumbre De No sé Verdaderamente Pues de cosas Que no han estado Pues a la altura De lo que tenían Que estar Incluso Algo se ha podido Romper Algo se ha podido Resquebarajar En su vida Pero bueno Luego después Parece que Todo va a recomponerse Y va a tener Otras oportunidades Pero Tiene que Luchar Ahí me sale Que con lucha Son Y con mucha lucha Puede volver a conseguir Otra vez Pues cosas Muy importantes En En amor Y en trabajo Y laborales Ok Para Patricia Nicolari Consejo General Ella del 21 de febrero Del 61 Pues mira Tú Estás ahora Que Lo que te digo es En todo este año Por favor No te fíes De las apariencias No te fíes De los espejismos No te fíes De lo que te propongan Y digas Uy esto parece Que va a ser Estupendo No Porque puede ser Algo que luego Te decepcione Profundamente Tienes que tener Mucho cuidado Utilizar este año Muchísimo La prudencia Ir poquito a poco Y analizar Cada cosa Que tú vayas a hacer O cada cosa Que te vayan a proponer Analizarla Desde un punto de vista Si cabe frío Es decir Con la mente Con esto Porque La visceralidad No te puede conducir A nada bueno En esta temporada Estarás mucho más sensible Estarás mucho más creativa Pero lo que te digo Es una temporada En la que tienes que Un poco Aguantar Como se suele decir Un poco los machos Preocuparte un poquitín Por ti Por dormir Por comer bien Por hacer un poquito De ejercicio Es decir Por ti misma En ese aspecto Ir poquito a poco Con las cosas Y si te proponen Cualquier cosa De índole Afectivo Laboral Etcétera Pensarlo muy fríamente Ok Por acá Florencia Adilauro Del 10 Del 6 Del 83 Quiere un consejo Bueno A Florencia Adilauro El consejo Es Que más vale Estar sola Que para la acompañada Ese es el consejo Que yo le daría Es decir Ya sé que es una persona Luchadora Sé que es una persona Que lo ha podido pasar Muy mal Que está acostumbrada A bregar Con Con cualquier cosa Porque es una persona fuerte Y así lo ha demostrado Muchas veces En la vida Entonces Lo que dice Es que tiene que pasar Página De todo lo que Emocionalmente Le ha dañado En su vida Y Empezar Digamos Una Flor de Ilauro Nueva Nueva Es decir Yo sé que Lo ha pasado mal Sé que aquí Me dicen Las cartas Un poco Y lo que me viene Un poquillo Es Que ella se ha sentido Muy sola Ante muchas cosas En la vida Y ha tenido que Rearmarse Y ser valiente Bueno pues Todavía Me dice que Yo el consejo Que le doy es Que siga valiente Que siga tal Que ella puede Con todo Y que posiblemente Más tirando Hacia los últimos meses Del año Las cosas Se le pongan Muchísimo mejor En todos los aspectos Ok Por acá Carolina Mann Un consejo Para el amor Del 25 de mayo Del 76 21 Perdón 21 de mayo Del 76 Carolina Mann Bueno yo le diría Carolina Que no se fije Mucho en la Tanto en la apariencia Y que vaya un poco Al interior de la persona Es decir Yo le diría Que tuviera Muchísimo Cuidado El consejo Que le doy Es Ten mucho cuidado No sea que te metas En algo Que luego después Digas Para qué me habré Metido en esto Es decir Yo le digo Cuidado No te fijes tanto A lo mejor Más en la apariencia O en lo que te digan O en lo que te cuenten Y vete un poquito más Al fondo Es decir Cuidado sobre todo Con estos primeros meses Es decir Estos meses De junio Julio Agosto Septiembre Octubre Porque luego ya Para noviembre Diciembre La cosa cambia Pero hay unos meses Hay tres Cuatro meses En los que Puede que al final Digas ¿Cómo he caído yo en esto? Entonces Mejor Vete un poco A mirar Muy el interior De la persona A ver cómo es Y luego después Ya decide Ok Desde Facebook Miguel Ángel Rodríguez Me tienes que poner La fecha de nacimiento ¿Vale? Así que me voy a saltar Tu pregunta Luego Marta Laura Guerrero Dice Yo quiero saber ¿Cuándo entraré a trabajar? Ella es del 16 de enero Del 72 Y sobre su salud También dice Bueno Mira lo de trabajo Me has dicho Que era de enero ¿De qué día? Por favor Te lo digo ahora mismo Marta 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 16 de enero Bueno Vamos a ver Bueno Eh Su salud Se irá poniendo bien A lo largo del año O sea Se recuperará Si ha tenido algún problema Se va a recuperar Y También lo mismo Es decir A nivel A nivel De cuestiones de trabajo Y tal Yo la veo mucho mejor La parte más Hacia finales de año Que esta parte de ahora De todas las formas Tiene que tener en cuenta Una cosa Y es que Ella Debería de No hacer tanto caso A los halagos No hacer tanto caso A la gente que le dice Oye Que tú tal Y mirar un poquito más En quien confía Porque luego después A sus espaldas Yo veo que hay envidia Si hablan mal Entonces Que no se fíe Tanto de esas adulaciones O de esos aduladores O aduladoras Que hay cerca En su círculo ¿No? Que no dé tanta importancia A cuestiones físicas De decir No, es que me dicen Que soy tal O es que me hablan de tal O tengo que ir de esta forma ¿Eh? Y sea un poco más Es decir Tiene que hacer Una especie de autorreforma Vamos a decirlo así Ok Pues por acá Marisol Quiere saber Sobre su camino espiritual ¿Cómo está? Ella es del 27 Del 8 De agosto Del 86 Su camino espiritual Marisol Sí 27 de agosto Sí Bueno A mí lo que me dice Es que Que a veces La soledad Es necesaria Para poder Continuar Un camino Ahora necesita Ella necesita Un retiro espiritual Necesita justamente Ahora En estos momentos Algo espiritual Que a ella De alguna forma La limpie Interiormente La depure Interiormente Para poder luego Después continuar Porque Yo creo que Justamente Pues Ha sido una persona Que parece Que no le ha ido bien En cierta serie de cosas En la vida Entonces Ella necesita Una depuración Creo que Yo Que ella Pues bueno Pues cogería Y apuntaría Todo lo que me ha hecho daño Emocionalmente En un papel Y luego lo quemaría A continuación Y pondría una vela blanca Por ejemplo Y bueno Pues Para un poco Depurarse Porque creo que Eso es necesario Para ella Y espiritualmente Su camino Está bien Si realmente Ella Lo que hace Es una especie De retiro Simbólico Si quieres En el que ella Se pueda Autoexaminar Ok Mira por aquí María Juana Cree que me deja Su hija ¿Qué pasa con sus compañeros De clase Que le dan de lado? Ella es del 31 Del 10 del 2009 ¿Cómo puede ayudar A su hija? Vale Bueno Vamos a ver A ver ¿Cómo puedes ayudar A tu hija? Bueno Es que tu hija Es una persona Sincera Es una persona De corazón Es una persona Que dice lo que siente A veces Hay que ser Un poco más ladino Hay que ser Un poco más ¿Ves? Aquí me salen Justamente Enemistades Y me salen Peneas Y me salen Luchas Pero quizá Porque la vean Distinta Porque sea una persona A lo mejor Que tenga sus sueños Que tenga a lo mejor Pues ella Sea soñadora Y sea De corazón Diga lo que piense Sin medir las consecuencias Etcétera ¿Cómo la puede ayudar? Pues hablándola Y diciéndola Mira hija En esta vida No se puede ir Con la verdad Por delante Siempre Ni se puede ir De corazón Siempre Porque te pueden machacar Entonces Hay que ser Un poco ladina Un poco inteligente Un poco astuta Y tal 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 De esa forma La puede ayudar Un poco Introduciéndola En un camino En el que Siga siendo Siempre ella Pero que sea Un poco Astuta Un poco Pues Inteligente De ese aspecto Bueno Mira Por aquí Miguelina Custodio Del 29 De septiembre Del 80 Dice Quiero saber Qué es lo que le pueden decir Las cartas Qué va a pasar Con su vida Qué sucederá Con su vida Bueno Eso es muy global Yo le voy a decir Repíteme la fecha Perdona Es del 29 De septiembre Del 80 Vamos a ver Ella tiene que tener Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Con A partir de Justamente del otoño Otoño Invierno Tiene que tener Muchísimo cuidado Y Saber A qué se tiene Que enganchar O no Es decir Cualquier propuesta Que ella reciba En general Hablamos laboral Afectiva Pues a partir Del otoño Tiene que Mirarla Con lupa Es decir No dejarse llevar Por la visceralidad Y decir Uy esto me encanta Me voy de cabeza No Aquí hay que utilizar Un poco la mente fría Para poder Un poco distinguir Y ver Qué es lo que más La conviene Y no meterse En un charco Del que luego Va a ser difícil Zafarse Le vienen Cosas buenas A ella Yo veo Que le vienen Cosas buenas Cosas de corazón Cosas que la van a ayudar Incluso en el amor En el trabajo Cosas muy buenas Pero Tiene que saber A qué unirse Y digo A qué en general Con que lleve Esa mira Esa norma Me puede ir muy bien A qué se une Laboralmente A quién se une Laboralmente Efectivamente No me dejo llevar Por lo que Pienso en ese momento Por lo que en ese momento Siento Sino Lo voy a Digerir poco a poco Sentándome fríamente En casa Y mirando Bueno Miguel Ángel Que nos está viendo Atentamente Quiere saber Cuando puede dedicarse A lo que realmente quiere Y me envía su fecha El 15 De De noviembre Del 66 Vale Pues mira Yo diría Que el año que viene A partir de diciembre De este año Diría yo Que se puede dedicar A lo que quiere No antes Es decir Le viene un periodo Revolucionario Que tiene que aprovechar Para hacer revolución En su vida A partir del mes de diciembre Y esa sería A partir de esa época Sería Cuando él Podría dedicarse A lo que él quiere O debería hacer A partir de esas fechas Yo creo que es Importante Viene una revolución Unos cambios importantes En su vida Unas transformaciones Y ahí es donde Tiene que aprovechar A partir Como digo De diciembre De este año Todo el año que viene Vale Hay muchas preguntas Victoria quiere saber Sobre sus exámenes ¿Victoria? En enero Sí ¿Sobre sus exámenes? Sí Bueno Vamos a ver Bueno Quizá la constancia Es decir Hay alguna Que puede a lo mejor Fracasar En alguna asignatura Pero Que en una segunda oportunidad Digamos Que la Que la podría Solventar bien En general Saldrá Esperanzada Y saldrá Muy bien Porque se lo ha currado Mucho Sinceramente Como se lo ha currado Finalmente Conseguirá Prácticamente Aprobar todo Parece que alguna Se la puede atragantar Un poquito Pero que luego En una segunda oportunidad Pues como que puede Dar el embate final Y aprobarla Es decir Que yo creo que finalmente Aquí me dice Que finalmente Saldrá victoriosa De todo Como su nombre indica Pero que Parece ser que hay Una asignatura No sé si es una O es varias Aquí me habla de algo Que le ha costado Bastante más Y que esa Le dan una segunda oportunidad Y de esa segunda oportunidad Lo va a clavar Ok Perfecto Perfecto Bueno Y por aquí mira Lola Domínguez Del 5 de agosto Del 87 Que ha venido a hacer Su misión en la vida Su camino espiritual Uff Esto Es un poco complicado Pero bueno Vamos a ver si puedo Decirte algo Bueno En la vida Digamos que Ella tiene un cociente Que tiene que aprovechar Es decir A lo mejor La ayuda a los demás Es importante en esta vida La ayuda a los demás Bien sea a través De una disciplina esotérica A través de una organización Sin ánimo de lucro A través de lo que sea Pero La ayuda a los demás Es muy importante En su vida En la vida de esta persona Es algo un poco cármico Vamos a decirlo así Vale Pues alcanzamos a ver Alguna otra Tengo varias otras Preguntitas por aquí Por ejemplo Amanda Hasta que tú me digas Porque Ya tenemos a nuestra Siguiente ponente Pero estamos en tiempo Todavía Porque comenzamos Con Cari Soriano Y el Fenchuy A las 5.40 Entonces vamos a aprovechar Y hacer unas preguntitas más Porque tenemos muchas por aquí Por ejemplo Para Amanda Sam Es del 12 de agosto Del 70 Saber sobre Su parte laboral Toda la parte laboral Quieres saber 12 de agosto Sí De 70 Sí Bueno A mí lo que me dice De Amanda Es que va a haber Cambios muy fuertes Laborales Para ella O los está viendo Incluso ya Pero que esos Cambios laborales Muy fuertes Lejos de perjudicarlas A la postre Van a beneficiarle Es decir Que si En ese cambio Laboral Parece que puede perder Que no se lo crea Porque seguramente Que después Va a comprobar Que no va a perder Sino que en el fondo Va a ganar Es decir Para mí Vienen cambios Muy fuertes Pero como dicen A Río Revuelto Ganancia de pescadores Pues ella va a ser Esa pescadora Que va a pescar Esa ganancia En ese Río Revuelto Ok Mira Adrián Blefman Voy a priorizar Gente que no ha preguntado Que no ha hecho ninguna pregunta Vale Luego si nos queda tiempito Vamos a volver A los que ya han hecho preguntas Adrián Blefman El 15 de septiembre Del 86 Quiere saber Cómo sanarse De dolores Que le acompañan Desde hace años Son varias dolencias Sin diagnóstico Y no han encontrado Tratamiento tampoco Bueno Pues esto tiene que tener Origen emocional Está claro Vamos a ver Bueno A mí me dice Efectivamente Que tiene un origen Un origen emocional Entonces Es como si Hubiera tenido que decir Que sí A muchas cosas Que luego Le han estallado Por dentro Y le han hecho Bastante mal A este A este hombre Le digo lo mismo Que le dije A otra persona Que hace poco Me hizo una pregunta Hace unos minutos Que ponga Que ponga En un papel En blanco Todo lo que Emocionalmente Siente el que Le ha perjudicado Desde su niñez Hasta la actualidad Que lo ponga Todo eso Una vez que lo ponga En ese papel en blanco Que queme Ese papel en blanco Y con las cenizas Que tiene Encienda Un velón blanco En ese velón blanco Pone su nombre Su fecha de nacimiento Y lo enciende Pensando en Su renovación Su purificación Su renacimiento Como persona Eso le va a ayudar Vale Pues Tamara Trabaja en un hotel Ah Pero no me has dado fecha Tamara Cariño Tiene que ser con fecha A ver Gallardo Gallardo de Sori El 21 de agosto Del 75 Dice Fui espiritual Eso no lo entiendo Muy bien Fui espiritual No sé Querrá saber Su tema espiritual Quiere que le veas El tema espiritual Y con él Vamos a A finalizar Vamos a ir concluyendo Sí Vale ¿Él quiere saber Su evolución espiritual? Vamos a ver Su evolución espiritual Vale Y me has dicho Que era Gallardo Gallardo de Sori Se llama Y su fecha 21 de agosto Del 75 Bueno Tiene que haber un cambio Bastante drástico En esta persona Es decir Él tiene que cambiar Tiene que Perdonar Interiormente Cosas que le han Ofendido O Una rabia Que se le ha quedado Atascada adentro Eso tiene que Pasarlo Tiene que Perdonarlo Tiene que Echarlo para afuera ¿Vale? Es posible Que sean cosas Incluso familiares ¿Vale? Porque una vez Que él Pase página De todo esto Se limpie De todo eso También le digo Lo mismo Puede ser una persona Muy bondadosa Muy protectora Muy benevolente Tiene muy buenas Cualidades Pero hay cosas Atascadas Que debe De depurar A él le vendría Muy bien No sé si tiene pareja O no Pero le viene Muy bien Una pareja Y de hecho Me dice Que en amor Parece ser Que dentro De unos meses Le puede ir Fenomenal O le puede ir Muy bien Eso le puede También ayudar Sea una cuestión Familiar de amor O sea de una pareja Muy bien Pues para todos Los que quieran Seguir conociendo De este oráculo Conocer a Andrés También personalmente Recordar que las clases Empiezan el primero de julio De este quinto grado De disciplinas esotéricas En las que Andrés Junto a otros colaboradores Directos de la Orden de Ayala Van a estar Haciendo clases Y él precisamente De el tarot de Sibila Del quien hablamos Un poquitito hoy día O sea Conocimos un poquito hoy día Gracias Andrés Vale Nada Solamente decir Que aparte de Bueno Por supuesto De este curso De la Sibila Que impartiré Conjuntamente A otros compañeros Otros colegas En la Orden de Ayala También y a través De la Orden de Ayala Por supuesto Hay cursos De otros tipos De Zot De astrología De oráculos Etcétera A medida Bueno Y que en el teléfono 625 de la escuela Se pueden informar Un beso para todos Andrés Una cosita Dicen por aquí Se pudieron ver Todas las diapositivas ¿Verdad? O las del principio No se vieron Pues no lo sé Yo las estuve pasando Y no sé si Todas Se pudieron ver o no En la última Eran un poco De las cartas Como eran Para que las vieran Un poquito Como eran esas cartas Vale Las del principio Dicen que no se vieron Bueno Las del principio Eran simplemente Una panorámica Del oráculo de Delfos A ver si las puedo poner Para que las veáis Mientras tú las pones Si quieres Yo voy contando Que pues sí Hay cursos Muy interesantes En este quinto grado Que llevamos cinco Son doce Pero ustedes pueden Ponerse en contacto Con la orden de Ayala Porque hay Toda clase de cursos De Quirosofía Llaves de transformación También hay De tarot De varios tipos De tarot Y bueno Esa es la imagen Bueno Esta es la imagen Del oráculo de Delfos Que era Las ruinas Del oráculo de Delfos Como está actualmente Y luego Lo que os he hablado De lo que era La consulta A la pitia o pitonisa Desde ese trípode En el que ella se sentaba Con esa especie De bruta De la que Vanaban unos gases Supuestamente Tóxicos O al menos Un poco alucinógenos Cuando Y es ahí Cuando llegaba Por ejemplo Pues sus predicciones En verso En principio Y luego en prosa Ok Bueno Pues muchas gracias Disculpa a las personas Que no pudimos Se le leyó a todos A todos A todos Lo que pasa es que no repetimos Pero para repetir Pues ya Pueden encontrar a Andrés En la orden De Ayala Muchas gracias Andrés Un beso para todos Gracias Muchas gracias El secreto 3 Noche de San Juan 2020 2020 Y 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 Gracias por ver el video.